hola a todos y bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión estaremos haciendo una idea de un mapa mental ya que en la encuesta vi que la mayoría votó por esa idea solamente haré una porque si no el vídeo se iba a hacer muy largo a lo mejor más adelante haga otra idea pero para mientras vamos a comenzar en la parte de disposición colocando la página en horizontal pero si ustedes quieren hacerlo en vertical ahí es decisión de cada uno porque yo siento que en horizontal como que podemos ordenar mejor el texto aquí empecé a agregar varias imágenes todas las coloqué detrás del texto no todas estas imágenes utilicé solamente las dejé aquí por si acaso las necesitaba como referencia aquí les estoy dando una idea y es que pueden alargar como mejor dicho colocar un fondo al mapa mental o simplemente dejarlo en blanco aquí está una idea y esta es otra en lo personal me gustó más esta que tenía estas florcitas aquí en esquina pero el mapa lo estaría haciendo sin ningún fondo lo primero ya saben recortar las imágenes y quitarles el fondo para que podamos utilizarlas quería colocar como como una gama de colores entre estos dos que sería como un moradito un celeste pálido no tan oscuro decidí recortar estas dos imágenes que son como unos stickers como que si fueran pedacitos de hoja lo copé y lo pegué y pues simplemente le quité el fondo cada uno una vez tenía preparado todas las imágenes quité la mancha de acuarela anterior azul y dejé esta porque me gusta más la forma simplemente le cambié el color siempre aquí mismo en word ya verán en la parte de formato incluso podemos ponerle más brillo quitarle saturación y varias cosas que se le pueden hacer desde la parte de formato por ejemplo aquí le puse este color me gustó bastante de la verdad el resultado así que espero que a ustedes también les guste aquí ya empecé colocando mi título y pues para el título lo haré en el centro porque pues bueno un mapa mental el título parte del centro y después se van distribuyendo en distintas ramas la tipografía recuerden que se las estoy colocando aquí en pantalla y si no saben cómo descargarlas o algunas que les recomiende les daré unos vídeos aquí en las tarjetas para que vayan a verlos todas mis tipografías son de Dafont quería ponerle como estas hojitas de decoración al final se las quité no me gustó cómo quedó al igual que esas gotitas pueden colocarlas también en en el inicio y el fin de la palabra pero yo simplemente lo dejé así esto es solamente era una idea o una sugerencia para hacer un mapa mental primero tenemos que iniciar con el concepto principal en este caso mi tema es de marketing ustedes lo pueden hacer de lo que ustedes quieran o más bien de lo que el maestro les ha dejado empezaré recortando esta flechita y le voy a quitar pues el fondo vamos a dividir todas nuestras ramas dependiendo de por así decirlo de cuántos subtítulos sean los que vamos a agregar en mi caso no son muchas ramas las que agregaré pero así iremos continuando agregando ramas para colocar los subtítulos quería no hacerlo tan sencillo pero recorte este cuadrito ustedes saben que lo utilizo bastante para hacer este tipo de apuntes simplemente es recortarlo y quitarle el fondo estas imágenes están en el link que les dejo abajo donde pueden encontrar todas las imágenes aquí empezaré a colocar ya las primeras ramas para los primeros subtítulos el mapa quedó un poco sencillo pero pues no soy muy experta haciendo mapas mentales así que pues espero que si les vaya a gustar después agregaremos un cuadro de texto que estaremos dibujando en la parte de adentro de nuestro cuadrito les recomiendo que hagan esto con paciencia para que digamos si no les cabe toda la información y toca estructurar todo lo hagan despacio y no se frustren porque al principio si me pasaba a mí me frustraba y estructuraba todo mal y después tenía que corregirlo por eso es la ventaja de utilizar los cuadros de texto porque podemos movilizarlos hacia donde queramos así que les aconsejo a que lo utilicen en esta parte de tipos agregaré otras ramas recuerden que un mapa mental de eso se trata de ir agregando ramas después de los textos principales agregar más ramas y así sucesivamente a medida que se vaya desglosando todo el tema y que quede muy en claro para el desglose de estos de los tipos agregaré otro tipo de flechitas unas que son más pequeñas al final les cambié el color a un color azul para que se lograra distinguir que no era de la rama principal otra cosa que se le pueden hacer a los mapas mentales es agregar variedad de imágenes conforme vayamos estructurando el mapa nos vaya como por así decirlo entendiendo ya que las imágenes nos ayudan a entender más los temas en esta ocasión me quedó así como les dije a partir de las ramas principales hice sub ramas y en cada una de ellas hice una explicación por ejemplo en las cuatro ps hice una explicación para cada para cada rama en la parte de tipos lo dejé así pero de igual manera se puede hacer exactamente si esto es solamente para que agarren una idea de cómo pueden hacerlo como les repito yo no agregué muchas imágenes pero ustedes si quieren nos pueden hacer también recordarles que si lo van a enviar tienen que enviarlo como tipo pdf para que no se les modifique si no saben hacerlo les dejaré un vídeo por aquí en las tarjetas donde les enseño cómo hacerlo otra cosa que pueden hacer para que se vea más colorido es agregarles un poco más de color no sé ahí depende de la creatividad de cada quien a mí me gusta así simple y minimalista aunque pueden agregar como opción como les dije un fondo así como este podemos hacerlo un poco borroso o más iluminado como ustedes más les guste la verdad de las dos maneras me gusta a mí lo único que aquí si hay que recortar bastante bien este tipo de imágenes porque en el fondo pues se nota más en cambio si es blanco pues no se va a notar algunos errores después de agregar las imágenes eso es todo lo que hice nada más es así como me quedo realmente espero que les vaya a gustar y les vaya a servir toda esta información que yo les estoy dando por favor comentenme qué les ha parecido del like al vídeo y no se olviden de suscribirse al canal me alegra mucho que ya somos más de 83 mil suscriptores esperemos lleguemos a la meta de los 100k este año cuídense mucho y nos vemos en la próxima adiós me alegra mucho y nos vemos en la próxima adiós me alegra mucho y nos vemos en la próxima adiós no 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 no